hola amiguitos cómo están me han estado pidiendo que les haga otra vez cremas pero ahora quieren de chocolate y están muy fáciles amiguitos les voy a hacer una muy deliciosa con leche condensada vamos a poner esta es una leche condensada de 390 gramos vamos a poner la mitad yo como la hago seguido ya ya nada más lee les he calcular vamos a poner media taza de coco vamos a poner una cucharadita de licor de café este le va a dar un toque especial ya saben que es concentrado de licor de café y una de concentrado de chocolate si no tienen le pueden dejar solamente lo que es en la pura cocoa y ahora le vamos a poner una taza y media de crema para batir ya les dije cuál crema es la que yo uso y la de queso de chocolate ya se las hice cuando les presenté el pastel napolitano para las que no recuerdan la crema que uso es ésta la es crema para batir igualita que la chantilly si ustedes no no encuentran ésta pues no se preocupen usen la chantilly nomás que si debe de estar bien fría y ahorita les voy a decir que vamos a hacer con la crema crema que nos sobra mire recuerdan que hicimos en la clase pasada cremas hicimos de durazno hicimos de piña colada pues esto es lo que vamos a hacer amigos helados para nuestros niños miren vean qué bonita se ve la copita miren de que estaba en el congelador esto es lo que vamos a hacer ya nada más a la crema que hice por ejemplo a la de duraznos nada más le licue duraznos en almíbar a la de piña colada nada más le puse más coco y mermelada y miren ya me estoy comiendo una que está riquísima eso vamos a hacer con las cremas que nos van quedando entonces aquí vamos a hacer la primera la primera crema de chocolate que vienen las otras y aquí ya nada más dejamos que se integre un poquito la cocoa porque ya saben que aunque tengamos cubrebocas de todos modos ese polvito se nos alcanza a meter la crema para batir siempre debe de estar bien fría esta es económica y queda muy sabrosa y chequen el tiempo en el que va a estar amigos chequen el tiempo en el que va a estar amigos chequen el tiempo y listo aquí está la primera deliciosa miren vean la consistencia que tiene miren vean qué bonita nos quedó la cuchara traía lechera miren qué preciosidad miren qué bonita nos queda miren la consistencia ya vieron qué bonita bueno esta es la primer versión si utilizan alguna y les queda ya saben que van a hacer nada más la ponen en en el congelador en sus copitas en lo que tengan y ya se hace este su helado vamos a hacer la siguiente crema la crema número 2 igual va a llevar va a llevar la mitad de la lechera que son como lo de 200 200 gramos de leche condensada esta va a llevar una taza de leche aquí tengo dos por si nos hace falta siempre hay que tener poquita más ya está lo de una y le vamos a poner media taza igual de coco solamente media taza aquí tengo yo una taza media taza de coco y esta lleva crema de leche en polvo y da un sabor bien delicioso y le ponemos igual una taza y media una taza y media de de leche de crema de leche es esta otra vez la crema ambiente y de la misma manera dejamos que se integre vean vean que económicas y que facilitas quedan y riquísimas amigos vamos a empezar a batir como más que la crema para batir debe de estar bien bien fría ya si ustedes la quieren más oscura pues le pueden poner color negro vean que rápido estuvo nuestra crema miren miren vean la consistencia miren que rápido estuvo la otra crema y chequen que bonita consistencia miren amigos quedan perfectas estas cremas va la tercer crema esta tercer crema amiguitos va a estar mucho muy deliciosa también va a llevar una taza de leche en polvo va a llevar media taza de azúcar en polvo o azúcar glas va a llevar media taza de coco es de la coco amarga y va a llevar vienen siendo 150 gramos de pingüinos es un pastelito que se vende aquí en en México no sé si lo puedan encontrar por allá de hecho yo tengo ahí como hacerlo en grande pingüino gigante queda riquísimo amigos miren igual este lo podemos desbaratar un poquito de todos modos se va a desbaratar esta está más rápido todavía y queda bien deliciosa pero si lleva 150 gramos de pingüino igual una taza y media de crema para batir bien helada bien fría ya ven que rapidito se hace igual vamos a empezar vamos a empezar queda muy sabrosa y muy consistente amigos para los que necesitan que tenga mucha consistencia porque viven en lugares calurosos y quieren darle un sabor extra a sus pasteles aquí está miren ya no le quedó nada de de pedazos de pan miren y vean la consistencia y que rápido vieron amiguitos que rapidísimo estuvo esta y miren la consistencia y miren la consistencia vean que bonita miren son tres versiones diferentes más la de queso que se las di en el del pastel en la presentación del pastel napolitano todas han quedado todas han quedado muy firmes pero esta es la que queda más firme amigos para los que viven en el calor estas son las tres de las tres esta es la más firme amigos pues espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la siguiente aquí en la cereza del pastel y nos vemos en el del pastel y nos vemos en el del pastel